Hay mucha gente que se piensa que lo puede hacer ella, o sea, una persona todo, ella sola. Y no, no es así. O sea, es mucho más fácil que te identifique cuál es tu, digamos, tu zona de genialidad o tu zona más y mejor, como nos gusta decir a nosotros, de esa tarea que te gusta hacer más o que quieres hacer más para hacerla mejor, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se te da bien? ¿Qué es lo que sabes hacer que se te da realmente bien? Pues céntrate en ella y a partir de ahí crea una red de colaboradores, de personas que te ayuden en momentos esporádicos, en momentos específicos de tu proyecto para sacarlo adelante a cambio de una compensación económica, pero que no sea a costa de tu salud. O sea, que emprender no tiene por qué ser un caos, no tiene por qué ser estresante. Puede ser realmente bueno y puede hacerte feliz si te rodeas de la gente adecuada y si te centras en lo que realmente es bueno haciendo, ¿no?